Amigos de Operbox, ha llegado el momento. Oscar Valdés contra Shakur Stevenson este sábado en el MVM Grand allá en Las Vegas. Hoy cumplieron con la ceremonia del pesaje. Shakur Stevenson la detuvo en 130 libras. Oscar Valdés en 129.6. En juego estarán los campeonatos mundiales. El de Valdés, que es el del CMB y el de Shakur Stevenson por la OMB en el peso superpluma. Una pelea de unificación muy importante entre dos peleadores invictos. Hay que destacar estos. Espera un combate muy bueno. No hay un favorito claro de momento en las apuestas. Shakur Stevenson es un ligero favorito. Está arriba ahí en el 2-1. Pero vamos a ver una pelea que se espera muy estratégica. Shakur Stevenson en su momento ha sido comparado incluso con Floyd Mayweather Jr. a esa edad. De un peleador defensivo, con buenos desplazamientos, un buen jab, con mucha movilidad, muy elusivo y complicado para los rivales. Oscar Valdés es un hombre que va más a la guerra, al intercambio. Lo vimos en su pelea hace un año contra Miguel El Alacraz Berchel cuando lo noqueó allá cuando todavía está la pandemia. En una pelea en Las Vegas en la burbuja sin público. Para Valdés será la segunda defensa. Se coronó en esa pelea con Berchel y tuvo una defensa por ahí deslucida en contra del brasileño Robson con Saint-Saën. Hace unos meses donde algunos incluso pensaron que Oscar Valdés debió perder ese combate. Salió golpeado, dejó unas malas sensaciones. Incluso en la semana de la conferencia que tuvieron ayer lunes en Las Vegas con toda la prensa ya de forma virtual, Oscar Valdés dijo Si con Berchel ha sido de mis mejores actuaciones, con Saint-Saën fue de las peores que he tenido en mi carrera y ahora hay que reivindicarse. Shakur Stevenson es quien estará enfrente. Él ya dijo que no le tiene miedo a la pelea, que está ahí para ganarle a Valdés y quiere ser campeón mundial en una segunda categoría, pero ahora unificando. Entonces yo creo que nos espera un buen combate, un duelo de estrategias. Vamos a ver si Valdés puede encontrarle el ritmo a la pelea. Si Shakur Stevenson, ojo, porque nunca ha sido conectado fuertemente. Hay que ver si Valdés lo conecta, cómo responde ante eso Stevenson. Para el ganador, digo, ya veremos si desean seguir en esta división o desean ir al peso ligero. Una división que es de las más jugosas que hay ahorita en el boxeo, con los campeones de Ben Gini, George Cambosos. Ahí está todavía Vasily Lomachenko, un Ryan García, Gervonta Davis. Creo que ahí en el peso ligero están los billetes y las mejores peleas. Pero ojo, mañana en Bien Grand Garden Arena en Las Vegas, en la noche sintoniza en el combate. Valdés contra Shakur. ¿Con quién están? Me han, me han, me han. En las dorminas.